Música La ley 7 de Enrique Fortunato Déjame Entrarme ese corazón que le han hecho tanto mal Déjame Y verás Que aprendí A curar las heridas Gracias a que he sufrido Hoy yo sé cómo amar Déjame Y verás Lo que haré Déjame Entrar a ese corazón que le falta amor Déjame Que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame Que este mundo llora ni me la felicidad Déjame Déjame Entrar a ese corazón que le falta amor Déjame Que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame Que este mundo llora ni me la felicidad Déjame Música 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 Y con sa, 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 la El Internacional, Grupo, La Ley Siete Déjame que enragan ese corazón que le han hecho tanto mal Déjame y creerás He aprendido a curar las heridas Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar Déjame y verás lo que haré Déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame que en tu mundo llora ni me la felicidad Déjame Déjame que entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame que en tu mundo llora ni me la felicidad Déjame que en tu mundo llora ni me la felicidad ¡Gracias!